Padrino de Frida Sofía asegura que Alejandra Guzmán sufrió abusos a manos de su padre. Miguel Blasco, padrino de Frida Sofía, señaló que Alejandra Guzmán también ha sido víctima de las agresiones de Enrique Guzmán. La polémica que envuelve a la familia Guzmán Pinal tras las acusaciones de la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, en contra de su abuelo continúan. Ahora en entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, Miguel Blasco, padrino de Frida Sofía, señaló que Alejandra Guzmán le confesó algo que lo dejó helado. Según Miguel Blasco, hubo una ocasión en la que la famosa rockera supuestamente le confesó que su padre, Enrique Guzmán, le había tirado los dientes de un puñetazo, contó el padrino de Frida Sofía. Debido a que el tema del supuesto abuso de Enrique Guzmán contra su nieta ha sido muy sonado en las últimas semanas, en días pasados en otra entrevista, Pablo Moctezuma, padre de Frida, aseguró que en una ocasión Alejandra le contó que alguien muy cercano de la familia había abusado sexualmente de ella cuando era niña. Ante estas versiones, el periodista no dudó en cuestionar a Blasco al respecto. En torno a si él sabe el nombre de dicho personaje. A esto, y prácticamente de inmediato, el padrino de Frida Sofía dijo no tener conocimiento alguno. Enrique Guzmán es una mala persona. Durante toda la entrevista, Miguel Blasco fue claro con su postura al asegurar que él tiene claro que Enrique Guzmán es una mala persona, motivo por el cual reiteró su apoyo incondicionada a su ahijada. La nena no está loca, la nena está herida, señaló refiriéndose a Frida Sofía. La polémica en la dinastía Apinal Guzmán continúa con declaraciones de todos y por todos los flancos, en un pleito que ya ha escalado hasta el ámbito legal luego de que se presentaron denuncias sobre los hechos.